Información en vivo, nos hablamos hasta la prolongación en Miraflores, se encuentra ahí nuestro compañero Alonso Hernández. Alonso, muy buenos días, 6 de la mañana con 59 minutos, día 7 en punto. Alonso, buenos días. Muy buenos días, Susan, así como las mencionaba, nosotros nos encontramos en la prolongación Miraflores, porque la delincuencia es el problema sin duda a disminuir este año 2024, teniendo en cuenta que el año pasado se terminó con más de 150 muertes solamente en la provincia de Trujillo y más de 300 en la región La Libertad. ¿Qué se tiene que hacer por parte de nuestras autoridades? Vamos a conversar con el señor Gerardo Reyes, él es el presidente de la Asociación de Alcaldes Territoriales de Trujillo. Señor Reyes, bienvenido a Sol TV, muy buenos días. ¿Qué se tiene que hacer desde nuestras autoridades para disminuir este problema que se ha convertido en cada vez más crónico, que es la delincuencia en nuestra región La Libertad? Muy buenos días, amigo Alonso, buenos días, población truquiana. Bueno, nosotros estamos muy preocupados por el índice de asesinatos que hay en el día a día. Entonces, creemos que sí tienen personas competentes desde el Ministerio del Interior a fin de que hagan lo que tienen que hacer. Pero el tema se ve de que es muy complicado porque más que hayan esas políticas públicas que se convierten en políticas de Estado, no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay mucho interés o alternos, desde arriba hasta abajo. Entonces, nosotros pedimos que dentro de la Policía Nacional hagan una depuración. Hace poco, 1.050 policías retirados. ¿Por qué? Porque están metidos en la delincuencia. Y de esos hay bastante. La delincuencia ya desbordó a la policía. ¿Por qué? Familiares de delincuentes están metidos ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá, señora Presidenta de la República, señor Ministro del Interior? Por más que cambien generales de alto nivel, y si no hay la voluntad de todo el cuerpo policial de corregir esto, siempre el pagano va a ser la población. Entonces, repito, pedimos acá, de que se haga desde acá, desde el coronel Gurionero. El otro día se le hizo la pregunta, ¿cuántas motos capturan de áreas? De ellas, ¿cuántas en las comisarías y cuántas en el depósito? ¿Se molestó? ¿Se molestó? ¿Cuál es su opinión con respecto al nuevo general designado aquí para la región de la libertad? Está hablando de José Zavala. ¿Tiene conocimiento de él? ¿Ha leído un poco sobre su currículum, sobre su CV? ¿Aún no? Aún no, no sabemos nada. Desde ya le pedimos al general Zavala que nos convoque, porque nosotros somos los primeros aliados con la policía, ¿a fin de qué? De ver, pedir qué es lo que está faltando, qué es lo que tienen que hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque para eso forman la famosa FUDE, ¿no? Entonces, la FUDE es un punto de apoyo de la policía en toda la ciudad de Trujillo para la policía. Entonces, por eso reitero, general Zavala, que nos convoque. Nos convoque a fin de poder articular algunos temas que tiene que corresponder a hacer con urgencia para la ciudad de Trujillo en el tema de seguridad ciudadana. En la línea de que ustedes son los que cuidan el orden público. ¿Cómo evalúa estas sesiones del Corresec, que se trata de buscar algunas medidas para paliar esta ola delictiva durante el año 2023? ¿Cómo lo evalúa su desempeño? Bueno, la actitud del Corresec en este año 2023, todos los turquianos sabemos que ha sido negativa. El señor presidente o el señor gobernador regional ordenó meses atrás a que compren los patrulleros y las motos que le ofreció públicamente para apoyar a la policía. Y como no había nada de las compras, no se escuchaba nada, yo hice el seguimiento. Y resulta que en la gerencia de contrataciones del Corre, ahí estaba durmiendo. Hablé con la mandamás ahí de esa gerencia y me dijo que una serie de cosas atribuyó en favor a ellos. Entonces, pues, en su debido tiempo yo le pedí al señor gobernador regional qué está pasando. Ya perdió el liderazgo porque él ordena y sus funcionarios desobedecen la torre que él da. ¿Y quiénes somos los paganos? La población. Los homicidios ocurridos en las últimas horas en la urbanización Chicago nos alerta de la delincuencia. Cada vez va ingresando más al centro de la ciudad y ustedes como alcalde territoriales también cumplen una tarea importante. Sin embargo, no ha sido tomada en cuenta, por ejemplo, por el alcalde provincial, ¿no? Para articular el tema de seguridad ciudadana. ¿Qué se espera de este año 2024? Y no solamente en la calle Zorres en Chicago, también en la calle o avenida Huascarán en la Organización Libertad. También hubo lo mismo, ¿no? Y todos los días nadie sabe a quién le van a asesinar o a quién le van a asaltar o a quién le van a dejar minús válido. Porque muere en el acto o muere en pos. Entonces, muy buena pregunta. El señor alcalde que es el presidente del COPROSEC, en ningún momento él ha tenido ni siquiera la idea de convocar a las autoridades pertinentes y competentes para que puedan articular y a ver qué se hace, ¿no? Y bueno, a nosotros pues nos dejó de lado, pero es algo de Ripley, ¿no? Él dice, no, con los alcaldes vecinales no quiero ni verlos. Ok, muy bien. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con el alcalde vecinal del Vitorio? Alonso. Sí, estamos escuchando al señor Gerardo Reyes y por supuesto entendemos, digamos, su posición, su incomodidad, su molestia y fastidio porque creo que es el sentir de la mayoría de los ciudadanos, no solo en Trujillo, en La Libertad y en el Perú. En el Perú, en realidad, ¿no? Por todo lo que viene pasando respecto a la inseguridad ciudadana. Ahora, desde su posición y como representante de la Asociación de Alcaldes Territoriales, ellos, frente a esta, digamos, poca respuesta o ninguna respuesta de las autoridades, ¿qué medidas están tomando para de alguna manera también afrontar a la delincuencia, no? A esta inseguridad ciudadana. Correcto, Susa. Nos hacen la consulta en Estudio, señor Reyes, que ustedes como alcaldes territoriales y usted como la cabeza, como el presidente, ¿qué están haciendo para paliar esta ola delictiva? O, bueno, reciban a tomar acciones. ¿Cuáles son las acciones que están haciendo ustedes? Nosotros siempre, todos los alcaldes regionales, tomamos algunas acciones que sirven después de... para amalgamar un poco esto. En mi territorio, por ejemplo, ahí, pasando la Hermelinda, hemos formado una garita policial, ¿no? Con la comisaría de la Noria, porque dependemos ahora todo el territorio de ellos en la jurisdicción policial. Entonces, nosotros siempre estamos alertos a los vecinos donde aman, cada rato, cualquier... ¿Y qué hacemos nosotros? Recogemos todo esto y aquí corresponde dar la noticia a la comisaría de la Noria. Y yo estaba... Mire, les cuento algo. La semana pasada estaba por la quebrada que me acompañaba el amigo Yona... Cabín, perdón. Entonces, me comunicaron que habían botado un cadáver allá por el sector Las Américas. Ahí estuvimos. O sea, nosotros siempre como tenemos nuestros aliados de los mismos vecinos, oye, esto acá, esto acá, esto acá, todos los territorios vecinales... Sin duda, necesitan apoyo de las autoridades, ¿no?, provinciales en todo caso, para que puedan tener soporte para que su trabajo pueda ser un poco más eficiente, ¿o no? No, 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 en ese sentido nada. Incluso en este territorio, seguridad ciudadana no lo conocemos. No es porque los agentes no quieran venir, sino que tienen las órdenes de quienes las emiten y no venir. Ni caminantes, ni motorizados, ni nada, no lo tenemos. Y así es en muchos territorios vecinales, ¿no? Pero, sin embargo, a esos señores del Serenazgo los ocupan en otras cosas que no es pertinente de acuerdo a la ley. Ellos no tienen por qué ir a desalogar los ambulantes ni los caen. La ley de seguridad ciudadana no lo dice eso, pero, sin embargo, lo hacen. Entonces, ¿qué están haciendo? No, desperdiciando tiempo que debería ser para el patrullaje, por supuesto, de las calles de la ciudad de Turquía. Esta información, entonces, que tenemos, Susan, desde la urbanización Manpuesto, ¿no? Una tarea que se viene para el nuevo general de la policía, José Zavala, en tratar de disminuir estos índices delincuenciales de la región. La libertad que acabaron el año pasado con más de 350 homicidios solamente en la región La Libertad y en la provincia de Turquía, más de 150. Somos Sol TV, siempre primero sin información regional. Vamos contigo, Susan, a Estudios Centrales. Así es. Alonso, una pregunta, una última pregunta, por favor, rapidísimo, porque escuchábamos al señor Reyes también que mencionaba que trabajan articuladamente con la comisaría La Noria. ¿La respuesta de los efectivos es inmediata? ¿Se les atiende? Porque muchas veces se trabaja, digamos, en teoría, pero la respuesta no es inmediata. Correcto. Señor Gerardo, me dicen en Estudios que si la respuesta por parte de las comisarías, en este específicamente La Noria, es inmediata, ¿no? Cuando se les llama, cuando se les requiere para algún apoyo, ¿es inmediata o no? Tomando en cuenta las limitaciones que tienen, sino hasta fin de año pasado, sí hemos tenido la respuesta rápida y positiva, ¿no? Sí, pero también ahí hay algo de que por cuestiones de leyes, los delincuentes extranjeros los detienen, los llevan a la comisaría, por ley tienen que soltarlo. Entonces, al mismo delincuente lo vuelven a coger en las diferentes oportunidades. Ahí también hay algo que tienen que hacer desde el Ejecutivo, el Ejecutivo, de parar esto, ¿no? Porque no van a estar siempre a los mismos delincuentes cogiéndolos por diversos actos delictivos que ellos cometen, ¿no? Con esta información, entonces, Susan, desde la organización me han puesto prolongación, no, mira a flores. Vamos contigo, Estudios Centrales, nos volvemos a conectar en cualquier momento. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Muchas gracias, Alonso Hernández, por este tan importante y además, claro, despacho desde la prolongación de la avenida Mira Flores. Y es verdad, la policía, los efectivos policiales hacen su trabajo, pero ¿qué pasa? Realmente los jueces, los fiscales terminan por soltar porque las leyes muchas veces no son concisas y no son claras, ¿no? Y parece aparentemente que trabajaran, pues, en favor de los delincuentes. Ojalá que esto mejore. Por eso es que tanto se pide de que la policía debe trabajar articuladamente con el Ministerio Público y con el Poder Judicial.